hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí oigan otra vez hay un cambio en el set ya no está el mueble ya lo regresamos espero que lo traigan esta semana otra vez ya al 100 porque había cosas que no me gustaban y por otro lado compré un micro espero que ayude un poquito para el audio la verdad es la primera prueba y vamos a ir moviendo ahí el audio hoy vamos a ver una nueva cápsula una nueva clase un nuevo vídeo sobre combinación de colores en esta ocasión vamos a ver la combinación análoga la combinación análoga en el círculo cromático es la combinación de dos o hasta cinco colores ubicados uno al lado de otro en el círculo cromático los recomendables son de 2 a 3 pero se pueden hasta 5 entonces aquí también es muy sencilla no no es como que el que esté enfrente como el de la semana pasada sino es el que esté a los lados igual y no hay mucho pierde nuevamente yo les voy a dejar el círculo cromático para que puedan ir viendo a lo que me refiero y que digan de acá ok por eso escogió estos colores el día de hoy traigo una blusita verde verdad entonces quiero hacer algo que se vea cute con esta blusita verde los colores que están al lado del verde o si incluyendo el verde tenemos amarillo verde morado azul para hacer un quinto puede ser naranja puede ser rosa o sea nos podemos ir a cualquiera de los dos extremos yo me quiero quedar en estos cuatro verde que va a ser mi blusita amarillo azul y morado que quiero poner en los ojos y a lo mejor podemos agregar un labial un poquito rosita para hacer el quinto color aún no sé el labial no lo he decidido ahorita vamos a ver hoy va a ser algo un poquito colorido estos estos no muy bien equipo muy bien lo que voy a hacer es lo siguiente voy a empezar a aplicar un poquito de corrector como mi base de maquillaje en mi párpado y esto lo voy a hacer porque las sombritas con las que voy a trabajar sé que requieren tener una base cita pegajosita o sea no no el corrector ya seco lo que quiero hacer es lo siguiente quiero hacer un degradado que vaya de amarillo a azul voy a empezar con esta paleta de vigo y es pop art face palette y voy a empezar con el amarillo voy a empezar a maquillar la cuenca espero que esto salga bien realmente no o sea traté de encontrar algún look que me gustara pero no lo logré entonces dije voy a crear el mío y por ejemplo este lo estamos creando conforme la blusa que traigo y es lo que les digo que para esto sirve aprender esta teoría del color porque a veces no sabes qué hacer y dices bueno hay estos colores déjenme los combino a ver cómo se ve después de aquí voy a tomar la paleta remember me de amor y voy a tomar la sombrita mousse que es esta morada creo que otro paso clave que tenemos que lograr es que nuestras sombras estén bien difuminadas para que se vean bien porque si no los vamos a ver cómo marchadas y va a hacer que esté más complicado si a pesar de que ya estamos agregando muchos colores va a estar medio complicado que sea bonito entonces mi recomendación es siempre regresa y difumina está como unión de las sombras yo estoy usando dos brochitas para lo mismo para difuminar aquí justo esta unión con el amarillito y después sigo alargando el moradito y después voy a tomar mar que es esta azulita para hacer la parte externa no estoy acostumbrada a usar tanto color en los ojos voy a limpiar un poquito el párpado móvil con corrector voy a tomar un poquito de esta sombra de prisma que es la número 400 y la voy a aplicar en mi párpado móvil en la parte externa después voy a tomar esta otra sombrita también de prisma que es de la colección duo chrome y es el tono crown sin querer queriendo tuvimos los cuatro colores en los ojos porque la combinación obviamente de esta sombrita que es como amarillita con la sombra azul pues está haciendo verde voy a hacer este ojo fuera de cámara y nada regreso para comentarios finales ok ya regresé entonces lo que hice fuera de cámara fue hacer este ojito aplique un poquito de visu plumbing delineador en negro para mi delineado aplique pestañas postizas de prisma el número 02 y aplique en mi lagrimal un poquito de cosmic de y es esta sombrita blanca que se llama lunar o lunar no sé cómo se pronuncia y pues labiacitos nude porque pensé ok para agregar ese quinto color este me pongo los labial los labios rosas pero se me hizo que ya era mucho entonces aparte en los ojos se llegaron a hacer cuatro colores el amarillo el morado el azul y entre este doradito y el azul esa combinación se hizo verde entonces dije ya es suficiente cuatro colores es suficiente en los ojos como para agregar más en los labios este look es un claro ejemplo de cómo usar un círculo cromático cuando el plano no tienes idea de qué hacer agarras algo que quieres usar esta sombra esta blusa este color y de ahí partes por ejemplo yo hoy traía esta blusita y decía ok cómo puedo combinar esta blusita y ya vi de que aunque no hemos hecho esta combinación de color vamos a practicarla y pues agarré muchos colores no tienen que ser 45 colores recuerden que la definición dice que lo ideal son entre dos o tres colores pero bueno esta fui yo haciendo un experimento estos experimentos les tocan a ustedes en casita un día que no tenga nada que hacer o que sepan de que tengo el este evento el fin de semana quiero practicar para esto son estos vídeos para que tengan como una noción de qué es lo que pueden hacer y cómo usarlo a su favor no tienen que recrear este look pero pueden tomar en cuenta la definición de la combinación análoga pueden tomar en cuenta el círculo cromático e ir practicando con la información que les estoy dando espero que les haya gustado este vídeo espero que haya sido un poquito ayuda no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como les guajardo en mi hoy nos vemos a la próxima bye bye y